Estamos con alguien que es un representante fiel de la vida platense en lo social, en lo sindical y en lo político, que es Walter Veneciano, secretario de la seccional bancaria La Plata, secretario gremial de la seccional La Plata de la asociación bancaria. Nos trabamos un poquito, pero así, de la manera más espontánea posible, como para, digamos, meter alguna excusa del furcio, pero aquí estamos, con Walter Veneciano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, muy contento de estar con los compañeros hablando. Estar con los compañeros hablando, o sea, ya nos reciclo creando. Somos todos compañeros de la vida, ¿no? Somos compañeros. Justamente. Dirigente de la asociación bancaria. Lo último que recuerdo de la asociación bancaria, que tuve el honor, porque fui invitado por un amigo en común, al CIDE Zaguirre, a un acto donde venía el secretario nacional, Sergio Palazzo, quien ha sido reelecto, ¿no? Al frente de la asociación bancaria a nivel nacional. Y dijo unas cuantas cosas, habló mucho de pluralismo, y cuánto de pluralismo que hay, ¿no? La asociación bancaria a nivel nacional, donde hay de todas las tendencias políticas, ¿no? Hay una convivencia armoniosa e importante. Muy importante. ¿No? Muy importante. Muy importante. ¿Cómo se logra eso? Y eso se logra con la participación, con el lugar de los compañeros, con el trabajo cotidiano, con el recorrido de la gente, las sucursales, la problemática que tienen cada sucursal, cada banco, la banca pública, la banca privada, las distintas temáticas, cómo llegan los créditos personales, a través de las bancas públicas y de las privadas. Y nosotros haciendo un recorrido cotidiano y hablando con la gente, nos vamos dando cuenta de la necesidad de trabajar bancario, contenidas en un sindicato bancario que es muy importante, es uno de los más importantes de Sudamérica, por su caudal de afiliados y por su gran cantidad de diversidades ideológicas y políticas que hay. Importante caudal de afiliados, imagino, y también que hay un perfil de empleado, no vamos a desmentirlo, creo que la mayoría de clase media, ¿no? Sí, últimamente se incorporaron mucha gente de distintas clases, se le dio lugar, ha llegado a muchos lugares, antes por ahí el empleado bancario estaba más sectorizado, ahora se amplió el cupo y están ingresando distintas fracciones sociales al banco, es muy importante, culturales y sociales. Después, digamos, no hay una transformación, el que entra por la puerta de un banco, de empleado, de lo que sea, no es que se va transformando a sí mismo, socialmente, porque, digamos, pasa a cobrar un sueldo interesante, pasa a tener otros gustos, y bueno, como todos, ¿no? Digamos, por ahí hay necesidades postergadas, el plan del auto que no podía pagar, yo siempre digo que un empleado promedio es, vamos a decir que yo soy bastante amarrite, por ahí, pero digo, hoy en día, después del 2001, ¿qué es vivir bien en la República Argentina? Yo digo, llegar bien a fin de mes y pagar la cuota de un electrodoméstico, tendría que ser mucho más, ¿no? No, por supuesto, nosotros a través de las paritarias que se lograron, una buena gestión del Secretario Nacional, Palazzo, hemos tenido un arreglo paritario muy importante, muy significativo, que nos permitió tener créditos personales, créditos con visa, una diversidad muy grande, económica, de llegar a la vivienda, de llegar al automotor, de llegar a salir de vacaciones, de llegar a estudiar, por ahí, y es muy importante, es muy importante porque a través de nuestros salarios, que son muy buenos, son muy buenos, los arreglos paritarios muy buenos, nos permiten tener la libertad, que es lo que tenemos que tener en cuenta, que el trabajador es, digamos, el motor de todo lo que viene, del que compra, el que gasta, el que consume, el que piensa, el trabajador, como decía Perón, es el representante de todo lo que nos pasa, y el responsable de todo lo que nos pasa. Y orientar las políticas para que eso ocurra, porque los buenos salarios vienen de la mano de las buenas políticas nacionales. No es que viene solo el tema paritario, las paritarias se reabren. Vos me decís que tiene que haber un contexto también. Sí, sí, sí. Porque, digamos, los patronales bancarios, me imagino, no son nene de pecho. No, son empresarios. Hay que, y obviamente, estás hablando con gente muy poderosa, muy adinerada, y que, bueno, van a tratar de jugar con el contexto, a ver, debe servir y mucho, ¿no?, lo que se diga en los medios, en distintas redes sociales, porque vamos a una comparación, no sé si vamos a decir que es una comparación odiosa, al caso de los docentes. Los docentes a veces le hacen mala presa, diciéndole que trabajan cuatro horas por día, dos meses de vacaciones, sin embargo, los docentes tienen que trabajar, tienen que prepararse, tienen que capacitarse, algunos tienen carrera universitaria, con esto no estamos discriminando a nadie, pero, sin embargo, cuando piden algo que uno dice, bueno, es un sueldo digno, como estamos diciendo, dicen, no, pero están pidiendo mucho. Los bancarios tienen esa posibilidad, vos me vas a decir si es suerte, si es azar, si es un trabajo, digamos, organizado, de que cuando un bancario, por ejemplo, pide el 35%, nadie mosquea, y de hecho han obtenido una muy buena paritaria este año. Sí, hemos tenido una muy buena paritaria. La organización es fundamental, la representación de la organización es fundamental, la pelea que se hace en los ministerios y en las bancas, es fundamental, la convicción de que nosotros tenemos que estar bien remunerados, con respecto a los maestros de la tallera faraónica, tendrían que estar mejor, y orientar las políticas para que eso ocurra. La paritaria es consecuencia de lo que fue abriendo Néstor Kirchner, estaban cerradas las paritarias, el gobierno nacional, a través de unas políticas del Ministerio de Trabajo, ha hecho de que el trabajador esté bien remunerado, en la mayoría de los casos, y que bueno, nosotros tenemos una organización muy importante, que es la asociación bancaria, es muy, muy importante, por la gran diversidad cultural que hay, ideológica, y la entrega, ¿no? Hay una entrega muy, muy fuerte, se está viendo en estos últimos tiempos. A lo que yo voy es a esto, que hacen un trabajo también importante, en cuanto a defender, digamos, no solamente el valor histórico, sino el valor real del salario, porque nosotros vemos que en algunos casos, en que hay buenas remuneraciones, por ahí la patronal se hace la distraída, y deja correr 2 o 3 puntos por año, pasados 5 años tenés un 15, y hasta un 20, si es el acumulado. Con ustedes veo que defienden hasta la última. Sí, 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 hasta la última, hasta la última. Nosotros estamos convencidos de que el convenio que tenemos nosotros es muy buen convenio, y lo estamos mejorando a través de los articulados, a través del tiempo que uno permanece cubriendo un cargo, tratamos de que el cargo se designe. Que se cubran todas las vacantes, no que sean los distraídos. No, 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 que se cubran todas las vacantes, y la idea nuestra es expandirnos. La idea nuestra es que la banca pública, especialmente Banco Ciudad, Banco Provincia, Banco Nación, amplíe el tema hipotecario, que amplíe otros temas para que el trabajador tenga el acceso a la educación, el acceso a la vivienda única y permanente, y también a su cultura, que el trabajador se vaya especializando en la famosa mano de obra calificada, que en la época de Perón se hacía en una obra semanal, entraba como peón y terminaba como oficial. A eso iba, me sacaste la pregunta a la boca, el tema de la carrera. La carrera bancaria es muy importante, empieza como ordenanza, o por ahí como auxiliar, llega como firma, después termina como contador y finaliza como gerente. Esa carrera... Se resalta si alguien tiene una formación paralela, estudia ciencias económicas, por ejemplo, Contribuye, contribuye, contribuye porque está relacionado con lo que uno hace cotidianamente. Y por ejemplo, uno es oficial bancario, no sé cómo es el tema de la jerarquía, me ocurre oficial bancario, pero está alguien con responsabilidad en una división, se recibe de contador y por ahí puede tener acceso a una gerencia el día de mañana. Sí, claro, porque son relativas, las carreras son compatibles, la carrera de un contador tiene mucho que ver con la carrera operativa de un contador de banco, son similares, las materias son muy parecidas y aplicadas, son, digamos, al banco le soluciona un montón de cuestiones tener gente preparada. La idea nuestra es que se vaya formando desde que inicia su carrera bancaria a través de cursos que se están implementando y se ha calificado, tenga una mano de obra calificada, como se diría, ¿no es cierto? Que empiece como auxiliar y termine como gerente. Eso es ideal porque la persona se va formando y cuando llega a un nivel gerencial tiene el manejo operativo del banco. No solamente en la parte de conducción, el manejo de personal es lo más difícil que se pueda lograr. Es muy difícil manejar personal. Pero digamos, tenemos que contar un intermedio, no es un ejército, pero tampoco es un lugar donde cada uno se lo requiere. No, por supuesto. Hay que cumplir horarios, hay que cumplir esquemas, hay que cumplir pautas comerciales para que el banco se sostenga. Y también tiene mucho que ver la política nacional. A nosotros nos estamos favoreciendo desde 2003 las políticas nacionales. ¿En qué? Dame un par de ejemplos. ¿En qué nos favorece? ¿En qué nos favorece la política nacional? Por ejemplo, en los mercados, en la relación empresarial, en la parte automotriz, en la parte de construcción, nosotros vemos, por ejemplo, que en los índices, en los rubros comerciales, que en construcción, automotor, en todo, se han tenido récords de venta en las agencias, tanto del usado como del nuevo, en compras de terreno. Y ahí influye el crédito bancario. Obviamente, ahí influye el crédito personal. El crédito personal bancario fue el motor de todo eso porque uno tiene acceso desde 100.000 a 300.000 pesos en algunos lugares, 20.000, 60.000, 100.000, 150.000. Esos créditos personales producen la motorización de todo lo demás. El famoso círculo virtuoso. El famoso círculo virtuoso. Porque con eso estamos comprando. Si compramos, sacamos un crédito para construir, ya directamente estamos generando puestos de trabajo. Automáticamente. La construcción es muy importante porque la construcción también maneja muchísimos rubros desde plomero, gasista, albanil, techista, la construcción es una parte importantísima, es un motor increíble. La madre de las industrias. La madre de las industrias, maneja transporte, maneja todo lo demás. Y el banco, a través de sus préstamos personales, hizo de que la gente remodelara sus casas, comprara terrenos, se pusiera el día con los impuestos. Bueno, ahí entra toda la maquinaria de todo. No te corresponde a vos, ¿no? Porque por eso se tendría que preguntar a Banco Provincia, pero ¿está fácil o difícil sacar un crédito hoy? No, ahora los créditos están bastante accesibles, tienen una tasa que hay que mejorarla, hay que mejorar la tasa, pero están muy accesibles y lo ideal sería bancarizar a todos los que no están bancarizados, que todo el mundo tenga tarjeta de débito, que accedan a las tarjetas de crédito, que todo el mundo pueda tener préstamos personales, y hay un segmento que todavía no hemos llegado, ¿no es cierto? Que falta todavía que es el 60% de la población, no está bancarizada, están bancarizados los jubilados, los empleados públicos, pero falta un segmento que vamos a llegar ahí, estamos tratando de llegar a todos los segmentos para que los demás tengan el acceso al crédito personal y ahí empezar a mover la otra maquinaria que falta. Perfecto. Estamos con Walter Veneciano, secretario gremial de la Asociación Bancaria de La Plata, hay tantos temas para conversar, hombre del Banco Provincia, ¿no? Sí, señor, sí, sí. ¿Sabés lo que resalto del Banco Provincia? Yo te digo como usuario y me encantaba, digo, ¿por qué no se trasladará a otros gremios esto? Tato de color, se sigue haciendo la despedida del empleado activo con bombos y platillos, espantasuegras, es un espectáculo maravilloso, yo se lo recomiendo, no sé, sería lindo tener una agenda de despedidas, como para que ven, porque digamos, ya que uno está haciendo la cola una hora, a veces media hora, vamos a bajarlo, me hablando acá con un empleado, este, no, es maravilloso ver cómo desde, no sé, si empiezan, yo cuando vi empezaban por el piso de arriba, el beneficiado con una cámara de video, saludaba hasta el último y se iba por la puerta grande, como corresponde, la verdad que si lo siguen haciendo, es maravilloso y sería muy bueno como ejemplo para otras actividades que no sé dónde por ahí se puede estar haciendo, pero es muy interesante, ¿cómo nació esa idea? ¿Es de hace mucho? Es de hace mucho, hace muchos años que se hace, no recuerdo cuánto, pero sí, desde que yo tengo uso de razón, el que se jubilaba, pasaba por el salón, bajaba y se iba por la puerta grande con todos los aplausos de los compañeros de la trayectoria de 30 y pico de años. Porque quizás estuvo de compañero salvo con los que fueron ingresando después, pero por ahí un 70% de los casos se conocen. Sí, sí, nos conocemos, si las sucursales se conocen, siempre nos comunicamos por algún tratamiento bancario, siempre nos llamamos por teléfono, estamos en continuo tratamiento siempre. ¿Vos estás al tanto de un problema que hubo en tal sucursal, en tal área, y así, ¿no? Y hay que ir. Trabajo de hormiga se hace. Es un trabajo de hormiga, es muy importante el delegado de la sucursal, importantísimo el delegado de las sucursales para el gremio y para el banco, porque el delegado es el canta claro de lo que está pasando, la falta de personal o no, la falta de herramientas o no, las condiciones mínimas de trabajo, la distancia que recorre el funcionario para ir a trabajar, todo eso lo recaba el delegado, que es importantísimo que una sucursal tenga delegados. Esos delegados después conforman una comisión gremial y esa comisión gremial algunas personas que conforman la comisión van a parar a la asociación bancaria. Todo ese circuito... Digamos que son el ejército de futuros dirigentes de la asociación, se tiene ahí hay carrera sindical, primero pasar por el delegado de sucursales y después vemos si contás para la próxima, ¿no? Exacto, para llegar a la asociación bancaria primero hay que ser delegado. Como los partidos políticos que primero fuiste de una unidad básica, después del congreso tal, 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 y ahí llegás. Y el banco también, delegado de una sucursal y después cuerpo de delegado, ¿por ahí algún presidente de cuerpo de delegado habrá? Sí, sí, hay bastantes escondimientos, bastantes comisiones y en sindicato se centraliza también el tema de los bancos privados y el tema de todos los bancos, los delegados van llevando la información. Digamos que el delegado es el primero que ustedes tienen que cubrir como dirigentes bancarios. El delegado es el que hay que formarlo también. Y los tienen que defender. Los tenemos que defender. Porque digamos, como un delegado de un banco privado que por ahí a priori uno ve que pueden ser patrones más duros que el Estado. No sé, me van a decir discriminador, pero me suena así, tiene que salir a cubrirlo porque sale con una denuncia fuerte o la denuncia la hacen ustedes. No, el delegado, digamos, primero hay que conformarlo para protegerlo, los compañeros tienen que designarlo, el delegado tiene una cobertura, tiene una cobertura gremial y sindical. Al delegado de sucursal. El delegado de sucursal es el primer estamento gremial y tiene una cobertura porque es elegido por los compañeros. Al ser elegido por los compañeros él tiene designada una tarea que es el reclamo permanente, siempre hay un reclamo permanente y nosotros tenemos que solucionar los problemas a la sucursal a través de su delegado y el delegado para hacer ese reclamo tiene una cobertura gremial y sindical. ¿Tienen la inmunidad de que no lo toquen mientras dura su consejo del delegado? No hay una unidad pero sí una cobertura de organización, digamos. Pero digo que es importante porque en otras actividades eso no se da. Nos han llegado noticias de otras actividades que por ejemplo echan a diestra y siniestra delegados gremiales. Sí, sí, sí. En los bancarios parece que tienen una defensa. Hoy está pasando en Tucumán, está pasando que un problema que nosotros hemos ido al Congreso la vez pasada por el despido masivo de muchos compañeros. Entonces lo que hace la bancaria inmediatamente toma cartas en el asunto e inclusive creo que nos vamos a trasladar hasta Tucumán para proteger el trabajo de estos compañeros despedidos. ¿Es banca privada o estatal? Es una en realidad hay una especie es una caja de ahorro que hay en Tucumán pero tiene incidencia el gobernador Albedovic de que lo que está ocurriendo ahí ¿no es cierto? Hay un trasfondo político que lo vamos a ver cómo se soluciona. Lo ideal nuestro es que recupere la fuente de trabajo que una persona por reclamar no pierda el trabajo porque si dejamos este antecedente vamos a debilitar la acción gremial. Claro, claro. Si cada gremio no protege a su sector digamos no vamos a tener fuerza entonces si ya es el antecedente de despidos es un fantasma para los privados no tanto para los públicos porque somos más fuertes por ahí en algunas cuestiones pero el privado es el que más hay que proteger porque parece ser de que las reglas son distintas en alguna medida entonces la asociación bancaria tomó las cartas en el asunto y fue al Congreso no solamente fue al Congreso sino que fue al Ministerio de Trabajo tomó cartas en el asunto muy fuertes en defensa del trabajador bancario es un sindicato muy 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 importante pero digamos ahora en el contexto social más allá de este caso que parece puntual de Tucumán no hay riesgo de pérdida de trabajo en el área bancaria en la actividad bancaria y por el gremio tiene mucho que ver el gremio el gremio tiene una representatividad enorme fíjate que acá en La Plata tenemos un caudal de afiliados al sindicato muy importante la gente se afilia la gente quiere colaborar no solamente el delegado lleva los problemas sino que hay mucha gente que se entusiasma con el reclamo porque ve las mejoras ve que crece su patrimonio que crece su puesto de trabajo que ya es contador que ya es gerente que ya es jefe que sale a las sucursales como jefe que en 6, 7 años 10 hizo su carrera es que cuando uno ve eso buen sueldo buena carrera perspectivas de buena carrera digamos que es un incentivo importantísimo fundamental la herramienta que la bancaria y cuando se vincula eso con la lucha gremial más todavía sí, sí es una combinación estratégica muy importante y digamos al empleado bancario le queda justamente bien en claro que lo que se consigue este presidente es producto de un pasado de lucha por supuesto porque a veces parece que tiene mala prensa el tema de la lucha porque lo inventan desde los medios y eso se refleja después en la gente porque el empleado que está a buen pago y el empleado que está instruido y el empleado que va con otras perspectivas atiende mejor a la gente nosotros tenemos el caso de gerentes muchos gerentes del banco provincia que saben a buscar a la gente a las empresas muchos el caso de brancen el caso de jando cor el caso de patriz hay gente que va a buscar empresas que va a buscar las fuentes el comercio que sale de relaciones públicas para futuras relaciones ahora viene el puerto de la plata muy importante el puerto de la plata porque van a venir containers va a ser el segundo puerto más importante me enteré que andaban necesitando muchísimos laburantes muchísima gente en breve habría una convocatoria importante estivajes por ejemplo bueno al venir los barcos va a pasar lo que pasó acá en la época de Perón donde los frigoríficos un puerto que se hizo pala impresionante uno ve las fotos del siglo XIX regatas esta historia es espectacular un puerto de chopana ahora van a venir muchísimos barcos con containers se modificó la entrada la boca y el puerto de containers va a permitir el transporte de camiones que el gobierno de la provincia está adaptando las rutas para eso la ruta 6 o la 90 el acceso a la autopista la plata a Buenos Aires porque va a haber un caudal de camiones muy importante y el banco tiene que estar a la altura de las circunstancias ¿qué quiere decir eso? van a venir muchas empresas a abrir cuentas entonces hay que atenderlos muy bien y el banco tiene que preparar empecemos por el cafecito dijo un amigo exacto hay que atenderlos muy bien y eso puede traer muchas perspectivas tanto para el banco como para las empresas yo creo que creo que tenemos la oportunidad histórica de la plata abrizo y encenada ponerlas en el lugar que corresponde porque una ciudad con un puerto como es encenada está creciendo a pasos agigantados y encenada unos años atrás era una ciudad muy pobre era la ciudad dormitorio de la plata era la ciudad dormitorio de la plata y no se puede coincidir de que una ciudad que tenga un puerto sea pobre en ningún lugar del mundo pasa eso entonces las políticas tienen que estar atrás de los acontecimientos el puerto de la plata va a ser uno de los puertos muy importantes casi tan importante como el de Buenos Aires creo que tiene la gran oportunidad esta gestión yo no sé si eso es por gestión nacional o provincial de hacer historia yo el otro día hablaba con otro tema juicio por jurados son esos hechos esas decisiones que creo que a cualquier mandatario le dice bueno yo la verdad que estoy contento porque no sé hice tantas cosas en términos estadísticos pero por esos hechos que te marcan fue el gobernador que instaló esta cosa hizo tal obra y demás me parece que es muy importante y te quería preguntar el Banco Provincia ¿está en condiciones de financiar ese crecimiento con el tema del puerto de la plata y con otros emprendimientos? el Banco Provincia yo creo que en estos meses el puerto se va a abrir en diciembre y ya está el banco ya está atrás de todo eso ya se está pensando en todo lo que viene en adaptar las sucursales del Senado y de Berizo ya sucursal puerto del Banco Provincia la estamos haciendo ¿no? sí, sí el sucursal puerto se está pensando políticamente por lo menos se está pensando en adaptar las sucursales a las necesidades pues va a ser muy muy importante el crecimiento que va a tener la plata de Berizo en Senado ¿sabes lo que me está extrañando? porque vos lo estás diciendo con mucho énfasis mucho entusiasmo no veo el entusiasmo en los gobernantes ¿por qué no no lo están trasladando así? porque por ahí hay un gobernante esto no sé ponemos como una crítica generalizada vamos detrás de los temas de agenda que la inseguridad que tal otra y estas son obras trascendentes me parece como para decir la multiplicación de puestos de trabajo y con la multiplicación de puestos de trabajo viene lo que vos decías la multiplicación de la demanda ¿cuántas veces en un pueblo del interior se pide que hagan escuelas o llevar la sucursal de tribunales hasta una cárcel porque son puestos de trabajo garantizados y demanda garantizada para un comercio que justamente se va a ir dinamizando y hablando de la plata porque yo siempre se lo pregunto a todos con respecto a la plata ¿por qué la plata tiene que tener problemas sociales por encima del promedio de otras ciudades similares? te lo pregunto por lo siguiente porque tenemos la sede del estado de la provincia de Buenos Aires que genera yo creo que un tercio de los puestos de trabajo de la provincia los tenemos concentrados acá eso es salario eso es demanda pura para el comercio de la ciudad de la plata y sin embargo yo te voy a ser sincero estoy viendo muchos locales de Sanquila y todo donde había comercios antes es una verdadera lástima porque parece que la plata esa se va para otro lado para otros mercados del Gran Buenos Aires y demás cuando sería interesante que quede acá y hacer un pacto con el comercio para que ante tanta demanda mantenga un nivel de precio decoroso yo creo que ahora las empresas se van a mudar están viendo están viendo terrenos sobre la 122 casi llegando a Bavio y demás va a haber muchísimas empresas que se van a instalar se está hablando de un centro sur se desplazaría la ciudad de La Plata para el lado de Magdalena por el tema del puerto como otra alternativa de salida de camiones y yo creo de que La Plata va a estar con unas políticas que hay que implementar a la altura de la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos la ciudad de La Plata con que los directores no están viniendo mucho a la provincia se están reuniendo mucho en Capital que la política la gran política se está trasladando se trasladó a Capital y nosotros lo que tenemos que recuperar es la ciudad de La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires con un aeropuerto la ciudad de La Plata no puede dejar tener un aeropuerto es imposible que no la tenga es una ciudad capital también tiene que adecuar el tema de los transportes que van a venir del puerto tiene que adecuarlos y también tiene que adecuar la tecnología la tecnología de avanzada para que todo eso la gente lo traslade a los comercios y traslade toda la masa de trabajo que va a venir porque el puerto es un condimento muy importante y está viniendo gente a buscar trabajo entonces eso implica inmobiliaria implica la complementa de terrenos implica la indumentaria implica la de estudio pero vuelvo a esto ¿por qué no nos está no tiene un alcance masivo esto que estás diciendo? lo está teniendo ahora a partir de lo que estás diciendo por una radio que tiene inserción pero no veo tanto barucho como y aporten en época electoral aprovechenlo hasta electoralmente está la temática lo que pasa es que el planteo se lleva para otro arco para otro eje se gira para otro eje ya sé que hay problemas de inseguridad hay problemas pero también pero uno aborda integralmente obviamente hablemos de lo que realmente sucede hablemos de lo que realmente pasa lo que está pasando es que se está reactivando el país cada día más que las políticas que estamos teniendo ahora son superadoras que la Argentina está vendiendo autos está vendiendo casas está vendiendo terrenos los fines de semana largo vos vas a pedir un departamento en Mar del Plata y está colapsado no hay lugar en ningún lado en las vacaciones bueno yo también te puedo contestar no me pongo en abogado del diablo pero hay mercado para todo digamos si tenés 100.000 plazas hoteleras hay 40 millones de argentinos te lo puede llenar una clase media alta sí pero también estamos viendo de que los trabajadores están trasladando centros vacacionales estamos viendo en Córdoba eso Córdoba fue un fenómeno un reflejo de que mucha gente se trasladó a Córdoba y no es gente de muchos recursos por ejemplo gente que ha ido a la costa atlántica y no es gente de muchos recursos ha ido no con su propio auto sino que ha ido con organizaciones barriales sociales que han ido con transportes esto hacía mucho que no se veía muchísimo no se veía y yo creo de que estas políticas están orientadas claro y entonces hablando de mal y pronto el tema que es ese viejo principio que dice que cuando la clase media va mejorando se pone más rebelde sí, sí por supuesto porque digamos hubo una situación en las primarias que no fue de lo más agradable para el oficialismo no, no no se votó con el bolsillo está claro acá no fue pero se votó con una rebeldía de decir gesto de soberbia o de orgullo de cierta clase media que digan a mí no va a sacar una loca por mes de ganancia no, no, por supuesto fue así fue así no te olvides que también se reflejaron no solamente en la plata sino en otros distritos una pérdida de votos pero no por el tema económico fue por otros temas instalados yo te voy a tener una hipótesis para mí el tema la calidad institucional por ahí gente que reclame más calidad institucional por ahí qué sé yo viste lo de Guillermo Moreno uno entiende que hace un esfuerzo bárbaro es el solo parece jugando un partido de fútbol él contra once te digo cuál es la imagen que yo me planteo desde afuera sin ser militante y por ahí el tipo cuando hay que hacer bajar el dólar llama a cuatro lugares lo hace bajar pero es todo el solo entonces para él fuera un esfuerzo individual y las formas que tiene de vos te me callás y esto bueno acá falta la madre de las batallas que es la ley de entidades financieras a ver que va a regular el peso va a regular la moneda nacional en ningún país del mundo tienen una primera moneda que no sea la moneda nacional que corresponde lo pasa en Brasil pasa en otros países la primera moneda de Brasil no es el dólar no es la moneda nacional es la moneda nacional entonces si nosotros pensamos en tener una primera moneda extranjera bueno las políticas tienen que orientarse para que la moneda nacional sea la verdadera entonces lo que está diciendo Moreno por ahí algunos coinciden en el reclamo de comercio exterior que se está utilizando en la forma que tiene por ahí no están de acuerdo pero que son políticas aplicables seguramente la ley de entidades financieras que estamos proponiendo todos los trabajadores bancarios y los que conocen la economía va a regular la actividad financiera va a regular el tema de cómo uno accede a la moneda extranjera cómo tiene que pagarla cómo los bancos tienen que venderla y eso va a permitir que la moneda nacional vuelva a tener el lugar que corresponde que ya lo tiene que ya lo tiene pero que hay que reflejarlo políticamente porque la gente ha viajado y ha ido con su tarjeta de débito y su tarjeta de crédito y cualquiera que ha viajado en mi caso que hemos viajado nos hemos manejado con la tarjeta de débito y con la tarjeta de crédito sin llevar llevando muy poco moneda extranjera efectivo si yo lo hice en este año y el año pasado hemos estado en otros lugares desde el mundo y hemos ido con una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito y hemos sacado dinero ¿qué quiere decir esto? que la ley de entidades financieras que es la madre de las batallas que vamos a tener ahora va a regular los precios el precio del dólar va a poner al dólar donde corresponde y va a poner la moneda nacional me falta entenderlo porque con un fuerte sesgo intervencionista fijando el precio como una porque si no si vamos a decirse así a mi me viene el recuerdo de la compartibilidad no, no, no la ley de entidades financieras que hay que está el acceso está el compañero Carlos Heller con eso y bueno hay muchos compañeros que están trabajando desde el Congreso Nacional y Provincial con la ley es importante que el Banco Central regule la actividad financiera no puede ser que cualquier negocio esté teniendo actividad financiera sin aprobación del Banco Central ¿pero eso está sucediendo ahora? está sucediendo siempre sucedió entonces porque uno tiene el imaginario colectivo que el Banco Central digamos no es tan liberal y que fija las pautas los encajes bancarios y todo eso lo que pasa es que la actividad financiera tiene que haber una ley que las regule si no el Banco Central no puede estar detrás de eso la ley que va a salir seguramente en los próximos meses o un año más va a contemplar esa situación la actividad financiera tiene que tener una caja fuerte tiene que tener cámaras de seguridad el empleado el empleado tiene que tener un salario parecido al del empleado bancario estamos hablando de financieras estamos hablando de actividades comerciales financieras entonces el Banco Central a través de la ley va a regular esa actividad financiera ¿qué quiere decir esto? que para que una financiera esté en el mercado tiene que estar aprobada por el Banco Central el problema que estamos teniendo ahora el tema de toda la actividad financiera ilegal llamémoslo así porque el dólar blue y el otro dólar son dólares ilegales paralelos ilegales no se compran en los bancos ya sea por políticas que hay que implementar o no tiene mucho que ver la ley de entidades financieras muchísimo muchísimo porque porque el que no está con la ley está fuera de la ley y si está fuera de la ley no puede tener esa actividad y esas entidades financieras que te dan los créditos fáciles que te muestran actores promocionando yo la verdad que nunca promocionaría eso pero a tasas realmente usurarias los préstamos que dan digamos tiene que ver con esto que estás diciendo tiene que ver tiene que ver con eso tiene que ver con todo tiene que ver con que hay partes de sectores de la población que no están bancarizados hay parte de que no les queda otra que ir a un lugar donde es un banco porque porque generalmente va el ahorcado y se busca más el banco exige a la persona que va tener un recibo de sueldos no puede por ejemplo una persona que es extranjera viene al país y no tiene los documentos acordes bueno las políticas tienen que estar orientadas a que la persona tenga los documentos y que se bancarice porque si no tiene los documentos no puede bancarizarse es el caso de los hermanos paraguayos y los bolivianos y los hermanos peruanos cuando llegan al país no tienen los documentos entonces empieza la actividad comercial no les queda otra que ir a las alternativas financieras en cambio si tuviéramos todos los papeles en regla se bancariza toda la actividad comercial ya sea un plomero ya sea un constructor un gasista una lástima lo que está diciendo es gente muy laburadora es una gente muy trabajadora es una gente muy muy trabajadora que no tiene la posibilidad del acceso a los créditos de banco por un problema de documentos o por un problema de que no tiene los papeles en orden para las empresas por un problema que no son no están matriculados un gasista que no está matriculado y el banco cuando llegan al banco a acceder a una tarjeta de débito a una tarjeta de crédito al no tener los papeles en regla no está bancarizado entonces ese es un problema que lo tenemos que resolver a corto plazo tenemos que resolver los problemas de papeles que lo están haciendo a través del ministerio interior eso lo están haciendo lo están haciendo muy bien y van a carizar toda la parte que no está bancarizada ahí está ese 60% que decir que no está bancarizado en el último tramo por ahí queríamos encararlo más ya medio lo hiciste ¿no? con el tema político este tema de bueno una clase media que por ahí le fue mejor pero que no le gusta después que le toca en el bolsillo después que le dio un mango de más y vos venís justamente a un gremio de clase media este debate ¿cómo se vivió después de las primarias en el seno de los bancarios? bueno hay mucha diversidad ideológica este por ahí en la parte que nos corresponde a nosotros local bueno tuvimos la desgracia de los 380 milímetros que cayeron bueno hubo muchos condimentos no solamente los políticos sino bueno lo que pasó la catástrofe nuestra que impacta también en el electorado también impactan otros factores otras ideologías otras cuestiones pero lo que sí tengo muy claro es que las políticas son acertadas del gobierno nacional que por ahí tendríamos que abrazarnos un poquito más a los gremios y a los sindicatos faltaría una comunión no digo que haya un divorcio pero uno siente que por ahí un diálogo no tan fluido no, no, no yo vengo de una extracción sindical mi padre estuvo en la UOC al comitivo acá en La Plata yo creo de que tuve siempre la idea y los compañeros de unir las fracciones sindicales que sean una sola una CGT única acá en La Plata tenemos dos CGT y muchas diversidades ideológicas este el sueño nuestro es los compañeros trabajadores unidos a través de una única CGT no solamente en La Plata sino que haya un cuerpo orgánico unido como es la bancaria no hay otro sindicato bancario como por ejemplo que los maestros un único gremio por actividad un único hay que volver a eso de que vos sí, sí, sí yo creo que hay que unificar hay que unificar ¿cómo haces ahora con cinco centrales sindicables? sí es muy difícil es muy complejo pero sí tenemos todos es ideal añoramos todos los que hacemos gremio unir criterios unir todo recordanos en qué central están ustedes en qué CGT bueno nosotros estamos en la CGT digamos propiamente dicha de Moyano con alguna representación pero tenemos un problema porque se politizó la CGT de Hugo entonces el reclamo nuestro de CGT nacional es que al politizarse por ahí es como que se sale de la frecuencia sindical y toma otro rumbo el reclamo al tener una política digamos orientada es como que perdería fuerza el reclamo gremial entonces lo que se le reclama a Hugo es que cuando se formó el partido y empezó a tomar política se le reclama eso se le reclama que la la politización de CGT por eso es que el compañero Palazzo sigue funcionando ¿tuvo alguna cuestión o algún gesto de autonomía que no gustó en los últimos meses? exacto pero digamos que para el discurso interno por ahí casó bien sí sí es cierto lo que se trató de hacer es bueno volver por ejemplo han tenido entrevistas con la presidenta tal es así que el gobierno nacional se acercó a la bancaria y solucionó un tema histórico nuestro que es la obra social bancaria la obra social bancaria muy importante tiene un policlínico propio y bueno se acercaron las autoridades nacionales la misma presidenta y demás hablando con las autoridades de la asociación bancaria y solucionando este tema que nos tenía a nosotros estaba desfinanciada la obra social estaba desfinanciada porque obviamente mantenerla era costoso entonces gracias al gobierno nacional parte de los recursos se fueron recuperando y bueno también la ley del 1% que se hizo a todos los bancos el aporte obligatorio permitió que la asociación bancaria tomara mucha fuerza nosotros tenemos muchísimos afiliados un 1% que pone cada afiliado que pone todos los bancos todos los empleados de banco el 1% a la asociación bancaria que eso te da una financiación y una autonomía que fue por ley y también no se molestaron los empleados bancarios no se molestaron no porque tienen los ingresos superiores a 9000 pesos entonces no se molestaron primero porque la organización llevó a ese caudal de dinero y segundo porque ya prácticamente las afiliaciones salen solas el compañero llama y dice me puedo afiliar porque veo que hay una diversidad el que ingresa digamos en los pocos meses y está afiliando automáticamente hoy creo que ingresó una chica en casa material y creo que ya se afilió así automáticamente vamos a hacer el club del afiliado al minuto como hacían con gimnasia de estudiantes es muy bueno para nosotros las afiliaciones son muy buenas porque tenemos un respaldo tenemos 86.000 88.000 afiliados en el país en la plata ¿cuántos tienen? en la plata afiliaciones hay muchísimas en casa material de plata creo que el 70% está afiliado es tremendo la gente se afilia el otro día cuando fui al acto está bien que venía el secretario nacional pero estaba repleto hasta las macetas como diría estaban inaugurando el local estamos inaugurando 50, 10 y 11 el nuevo local la secretaría nacional Palazzo bueno fue modificando las estructuras del sindicato arreglándolas ahora puso la secretaría de derechos humanos tenemos a la compañera Claudia Rico representándonos en Buenos Aires no teníamos la secretaría de derechos humanos en la asociación bancaria y bueno por iniciativa del compañero Palazzo es la primera vez que ocurre esto es la primera vez que el sindicato bancario tiene una nueva secretaría que es la secretaría de derechos humanos y violencia de género entonces eso se va a llevar a todas las seccionales del país a partir de octubre se van a poner en todas las secretarías en todos lados en todas las seccionales va a haber una secretaría de derechos humanos eso es muy importante importantísimo porque todos los bancos tienen esa parte que nos permite a nosotros capacitarnos mejorarnos instruirnos está muy claro en los últimos minutos con vuelta a veneciano yo quería recordar tantas cosas que se dicen de los bancarios pero el tema de esos divorcios que se producen con la comunidad porque digamos ustedes tienen el paro como último recurso ¿no? cuando ya no hay más puerta que tocar vamos al paro ¿cuáles son los pormenores las prevenciones que se tienen? porque teniendo en cuenta que es uno de los gremios que más se relaciona con la comunidad en general ¿no? sí nosotros hemos tenido buena respuesta a la comunidad nos comprende la comunidad el sector más complicado es los jubilados que bueno van a cobrar al banco y por ahí ese día hubo un paro de actividades pero muchos jubilados tienen la posibilidad de tener otros métodos de cobranza que es la tarjeta de débito hay otros que no están bancarizados por eso yo hoy te decía de la bancarización que bueno sería llegar a la bancarización que es la clase pasiva exactamente eso sería ideal ya hay muchos muchos jubilados bancarizados que tienen la oportunidad de cobrar fuera del horario bancario y también de acceder a los cajeros automáticos y de los sistemas informáticos a través de la tarjeta de débito pero no los jubilados son comprensivos no hemos tenido últimamente muchas reacciones son comprensivos porque por lo general una semana antes están sabiendo de que va a haber una semana tres días muy difícil que sea un paro sorpresa no 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 se va gestando el reclamo se va calentando digamos va teniendo un pico van preparando los debates se van preparando los debates convocatorias asambleas como hacen convocatorias asambleas se hace un plenario general en Buenos Aires se hacen marchas con anterioridad se hacen siempre marchas siempre se muestra el perfil del reclamo no es que el reclamo es así y por lo general no se especula con el reclamo por lo general el reclamo sale solo bueno obviamente con un secretario nacional que lo promueve y lo discute y lo pelea tenemos un buen representante nosotros la verdad hasta hoy hemos tenido una persona que nos representa muy bien a los bancarios a mi me dijo en una nota que le hicimos justamente cuando vino a la ciudad de La Plata el tema de bueno preguntamos para las paritarias dio una explicación después le pregunté porque habían subido el salario mínimo vital y móvil hacía no sé dos días atrás o el día anterior o algo así y yo dije que buena referencia al salario mínimo vital y móvil porque alienta a que se suban las demás actividades me dice no salario mínimo nunca es referencia nunca me dio una clase nunca tradicional o muy buena de sindicalismo porque eso sería nivelar para abajo no nunca hay que nivelar para abajo siempre hay que mejorar hay que mejorar el salario porque te vuelvo a reiterar se refleja después en la atención al público se refleja también en la agilidad del trámite se refleja también en que los pueblos se desarrollen de otra forma porque al tener el empleado bien pago y bien instruido el trámite sale más rápido y sale más concretamente más rápido y con qué tranquilidad atienden muchos bancarios yo hablo de los cajeros los que atienden créditos ¿tienen alguna capacitación en ese sentido o es simple educación que traen a sus hogares? la capacitación la capacitación es permanente a través de los sistemas que tenemos ellos acceden a la información con el teclado van leyendo las circulares se van capacitando y bueno y los contadores gerentes y jefes los van instruyendo ¿no es cierto? sumado a eso de que muchos han tomado la iniciativa del estudio de la carrera bancaria muchos hay muchos chicos que empezaron a capacitarse y que bueno están yendo a los cursos están yendo a capacitarse más los sistemas online que hay intranet y demás que tiene el banco un sistema que permanentemente recibe los mails de todo lo que pasa no solamente en la parte política y gremial sino que está muy instruido con todo lo que es la actividad bancaria permanentemente le llega la información al sistema y le está atendiendo a una persona y puede por intranet consultar la orientación de crédito a través de la máquina es muy importante eso una preguntita o mito o no sé qué en algunos bancos se cae el sistema de vez en cuando cada tanto qué es lo que pasa ahí bueno hay varias razones por ahí la caída eléctrica un exceso de demanda no por lo general son caídas eléctricas la mayor parte de las veces se cae una parte eléctrica por eso sí que genera bronca te digo del otro lado más tarde vos tenés que tener en cuenta que el que va por ahí que tenía que sacar planta para el fin de semana se le casó el sistema sí después otra cosa que puede ocurrir por ahí es que bueno haya algún sistema que falle la electrónica es así la electrónica a veces falla la parte eléctrica por ahí un corte de corriente y después para reiniciar todos los sistemas lleva un tiempo que por ahí pueden ser 20 minutos ahí es donde sería importante las relaciones públicas ahí es importante las relaciones públicas porque se puede aprovechar ese tiempo para hacer otro tipo de actividad tener relaciones con el cliente conversar su necesidad pero vamos vamos bien vamos bien tenemos que ir mejor tenemos que mejorarnos compromiso de Walter Veneciano secretario gremial de la asociación bancaria de la plata te agradecemos muchísimo la presencia en los estudios de FMQOPS no acostumbramos a ser justamente que dure toda una entrevista en un mismo programa pero bueno la verdad que ha sido tan espontáneo el diálogo que nos dejamos llevar muchísimas gracias por tu presencia por favor